Los cubiertos están en el tercer cajón y las toallas en el armario del baño Esta de enfrente será nuestra habitación La casa es tuya hasta el último peldaño Te harás amiga del perro, es un bonacho La llave abre a la izquierda muy suavemente Da un paso y entra de lleno en mi corazón Entra en mi mundo, en mi casa y en mi continente Quítate los zapatos vida Ponte cómoda que es tu hogar Despacio mi piel sobre tu silueta Despacio en busca de mis huellas Amando tú y yo nos reconocemos Descalzos, desnudos los sentimientos Despacio rompiendo todas las normas Te amo saliéndonos de la horma Descalzos los dos bajo el mismo techo Despacio amándonos por derecho Los cubiertos están en el tercer cajón Y las toallas en el armario del baño Esta de enfrente será nuestra habitación La casa es tuya hasta el último peldaño Quítate los zapatos vida Ponte cómoda que es tu hogar Despacio mi piel sobre tu silueta Despacio en busca de mis huellas Amando tú y yo nos reconocemos Descalzos, desnudos los sentimientos Despacio rompiendo todas las normas Te amo saliéndonos de la horma Descalzos los dos bajo el mismo techo Despacio amándonos por derecho Amando tú y yo nos reconocemos Descalzos, desnudos los sentimientos Despacio rompiendo todas las normas Te amo saliéndonos de la horma Descalzos los dos bajo el mismo techo Despacio amándonos por derecho Despacio amándonos por derecho